qué onda amigos cómo andamos aquí de nuevo su amigo el maestro del hidrogel aquí gracias por visitar mi canal ya lo sé soy un payaso no importa eso pues como ya lo vieron en el título hoy vamos a poder checar el poderosísimo y tan pedido otg 14 mejor conocido como grosa una de las armas yo creo que fácil la más pedida no es el arma que me han dicho checa la grosa checa la grosa checa la grosa yo les dije sí hermanos en cuanto llegue a méxico la checamos pero bueno pues ahora ya está aquí vamos a checarlos vamos a ver qué tal está y pues unos anuncios para los guiales primero que nada amigos ya saben síganos en el canal de mi amiga fernanda de voltaje sexual está muy bueno su contenido sube un programa de cada semana se está subiendo se tocan diferentes temas se pone muy bueno de hecho esta semana toca el tema de anticonceptivos pero visto desde el punto de vista de un adolescente normal de una persona normal no de un psicólogo no de un especialista sino lo que pasa día con día chécalo y pues si quieres conocer un poco más de algunos temas y del maestro el hidrogel chécalo no en todos salgo yo no siempre soy requerido pero constantemente participado y pues estoy con ellos se pone muy bueno no aquí abajo bueno en la parte de abajo va a aparecer el link del canal de mi amiga para que puedas checarlo recuerden voltaje sexual y pues ya que andamos aquí por los anuncios parroquiales también les comento que ya nos llegaron estos poderosísimos cargadores extras ya llegaron llegaron tanto para la este sería para la viper o la bomba ubica es la m4 estos cargadores como pueden ver pues vienen en perfecto estado vienen muy bien salen muy buena calidad ya los estuve probando en juego la verdad valen muchísimo la pena estos nos hizo favor de traernos los nuestro amigo berserker de hecho son son de él él me los dio para poderlos promocionar estos cargadores están muy padres vienen en muy buena calidad pero son un poco caros la verdad están en 400 pesos pero realmente vale mucho la pena porque se ve genial en tu chaleco poder traer dos cargadores extras y aparte el de tu el que trae tu arma y nada más estarlos colocando vale muchísimo la pena realmente si juegas es una inversión que vale muchísimo la pena igual llegaron de estos no los tengo aquí a la mano pero llegaron cargadores extras para los acá 47 esos llegaron un poco más caros están por ahí de 500 pesos el cargador pero pues ya están ahí ya los puedes checar ya si te interesa alguno pues puedes contactarme a mí o a mi amigo berserker para podértelo vender y ahora sí pues de entrada vamos vamos a llegarle a la réplica de lleno vamos a darle con todo vamos a checar la poderosa grosa vamos pues como la ven así es como viene en esta es nuestra poderosa grosa la marca y no sé bien qué marca sea porque no soy muy bueno leyendo chino básicamente pero es la misma marca que con la que nos llegaron la mouser y el sb 98 si no me equivoco es son de cargadores mecánicos es la misma marca con la que la m4 16 y que el akm o el a47 anaranjado que mostré en el vídeo anterior es la misma marca entonces supongo que la potencia viene similar y los accesorios pero pues vamos a checar la de entrada mientras la vamos abriendo amigos recuerden si quieres asistir ya sabes que puedes asistir a nuestro campo a jugar estamos en comando de oriente si nos puedes encontrar en maps y ahí este usted ahí te lo puede entregar o ahí puedes si tú ya la tienes lo tienes tu propia réplica puedes asistir a jugar pues bueno amigos así es cómo viene la grosa tal cual son sus accesorios no me ganbró no trae batería si trae batería ya se la puse de hecho porque la probé la cargue para ver que estuviera trabajando correctamente y pues como pueden ver a ver un segundo bien así tiene casi completamente armada no tiene el mayor problema la batería va en la parte de aquí abajo de hecho vamos a checarlo aquí está ahí es donde está su batería accesorios pues bueno lo obligado no vamos a poner aquí un poquito la arma él trae nuestro cargador trae nuestro cargador para municiones este es nuestro cargador de la batería trae un láser trae correa trae un depósito trae este como parte del cañón para que se vea a tener mejor vista y lo más importante estos 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 irán aquí esto es así súper importante son lentes de seguridad para mí son fundamentales entonces recuerden amigos siempre que van a jugar con una réplica de hidrogel utilicen lentes de seguridad para que la experiencia sea realmente segura y por lo tanto sea divertidísima y pues ahora sí a lo que nos truje como dicen vamos a checar los demás accesorios este es nuestro cargador como les decía son mecánicos aquí aparte aquí en la parte de adentro lleva un cargador mecánico que se acciona el movimiento no sé si se alcanza a escuchar entonces ese es su funcionamiento una ventaja del cargador mecánico es que nunca deja de subir entonces nunca falla la bolita siempre que jales el gatillo va a disparar una bolita de gel eso es un hecho porque es mecánico una desventaja es que no es no trabaja tan rápido como los eléctricos entonces es como que una por otra no ha pegado al realismo se coloca en la parte de atrás y aquí tenemos nuestra grosa como tal vamos a checarla también trae este tal cual así la verdad me gusta se ve bien se ve bien se siente muy bien viene en una sola pieza lo cual me encanta porque la hace sumamente resistente no una peculiaridad es que el cañón está en la parte de aquí atrás aquí está el cañón entonces está es diferente el modelo trae un láser como tal vamos a checarlo hasta aquí se coloca por la parte de abajo pero no soy fan del láser porque porque si somos o nos apegamos al realismo la la grosa en realidad aquí debería de traer una empuñadura porque se usa así eso es una una verdad pero este trae láser ya sé que hay variantes que traen láser lanzagranadas diferentes accesorios no ya ven que estos rusos les da por hacer de todo entonces pues ahorita es con láser pero yo no soy fan de utilizar el láser pero pues aquí está entonces que más pues son sus accesorios trae la correa lo cual me gusta que se puede poner en la parte de aquí y en la parte de acá son los puntos de la correa es algo muy bueno también trae su botón de encendido aquí en la parte de abajo ha encendido y apagado lo cual me encanta porque pues te da muchísima seguridad y pues ya que estamos aquí vamos a escuchar cómo cómo dispara vamos a checarlo de hecho se oye muy bien se oye un golpe muy duro realmente es algo que esperaba porque ya he manejado esta esta marca se siente increíble la verdad se me gusta me gusta es muy táctica eso sí es una ventaja ya es algo que hay que reconocer pues apegado al realismo de la grosa si es muy fácil porque estuvo diseñada siempre originalmente para combate urbano para lugares estrechos como tal y realmente lo logra porque a pesar de que se puede decir que es un fusil de asalto es muy compacto no te quita espacio entonces usted permite jugar en si tú juegas en lugares cerrados o lugares pequeños pues está increíble no me gusta mucho y pues creo que son los accesorios que trae ahora sí vamos a entrarle de lleno a probarlo vamos ya saben nuestro vamos a dispararlo a ver el alcance que tiene y regresamos con un poco de los comentarios y los precios amigos acompáñenme vamos a checar la grosa vamos a ver qué tal trae de puntería y sobre todo de alcance ahorita como pueden ver ya le puse la adaptación está esta montura para tener mayor este mayor agarre ahorita cambió un poquito la locación de hecho es parte de nuestro campo de juego aquí en zona en comando de oriente se puede ver al equipo ya están unos preparándose y otros ya van a entrar y pues nosotros vamos a sacar nuestro unboxing los blancos pues como no tengo los usuales los cambié pueden verlos son esas botellitas voy a tratar de enfocarlos están unas botellitas de refresco que son lo que más tengo aquí a la mano y la gorra pues es porque el sol si la verdad está está medio duro no espero que no no deslumbre la cámara y vamos a checar la puntería a ver qué tal jala esta vez no voy a grabar desde atrás sino que va a ir montada en en la réplica entonces vamos a ver qué tal qué tal se ve qué onda amigos de hecho como vieron trae bastante fuerza se oye bastante bien me gusta mucho y el detalle pues más bien está en mi puntería no o sea es es como lo que sería el pero de ahí en fuera está bastante bien me gustó mucho se siente muy bien de hecho ahorita ya estamos jugando con ella para que puedan verla y trabaja pues de maravilla ahora sí vamos a darle los comentarios las características y el precio vamos a checarlo amigos pues como la vieron así es como como trabaja esta poderosa grosa no decepciona realmente no entra en el top para ser sinceros no trae la potencia de la m416 del ak-47 de la bombulby por esa razón no la pongo en el top pero me agrada mucho el que sea el cargador mecánico te da una certeza de tiro muy buena trae muy buen alcance definitivamente es una réplica muy buena ya que llegar a los 22 metros no la ponen el top pero si abajito de ellas entonces es muy bueno me agrada el pequeño real que trae aquí ya que aunque no es este no incluye la empuñadura se la puedes comprar por aparte ya que este es un si es un riel picatini con medidas estándar entonces tú se la puedes poner y jugar así o ya ponerle un láser más mejor de mejor calidad digamos o una una lámpara táctica o cualquiera de estos accesorios entonces vale mucho la pena me gustó mucho en diseño en forma la verdad como les digo sea no importa de dónde lo agarre se siente muy bien entonces me gustó que le pondría de peros quizás un poco el que se ve un tanto sencillo no me gustó yo lo hubiera preferido un toquecito en café en gris algo un poco más que toda la pieza sea negra no es completamente de mi agrado y sobre todo por cuestiones de seguridad entonces pues fue como que lo que no me encantó de la réplica de ahí en fuera no le he encontrado ningún problema ya que de hecho se adapta muy bien a la mano a la todo la empuñadura o sea está muy padre me gustó la réplica nada más el detalle del color como que pero eso es cuestión personal no en cuestión mecánica está muy bien en cuestión de fuerza increíble y pues centrémosle de lleno al precio no está grosa si tú me contactas métodos de contacto ya los conocemos por whatsapp dejándome un comentario en la página del maestro del hidrogel en la página de comando de oriente en cualquiera de estas tú me puedes contactar este si me contactas en persona es realmente digamos económico me gustó mucho eso precio por precio calidad está en 1300 entonces dices vale la pena es un modelo muy pedido es un modelo ya automático es un modelo de calidad y por 1300 pesos entra dentro de las más baratas con muy buena calidad entonces me gusta mucho ya si nos vamos a mercado libre que igual en la parte de aquí abajo está el link de mercado libre ahora que lo pienso en este vídeo hay muchos links está el de mi amiga fernanda está el de los cargadores de berserker está el de el de la grosa hoy tenemos muchos links y nos falta uno de hecho pero si me contactas ahí abajo está el link por mercado libre tiene un costo de 1850 pesos entonces ahí sí ya sube un poco el precio pero ya saben que incluye los meses sin intereses la garantía de entrega el envío gratis a todo el país entonces son una u otra no pero pues ese es su costo entonces pues así amigos ya ya lo vieron ya la checaron se ve muy bien me gusta mucho vamos a la voy a llevar algunas tiradas para que la vean cómo trabaja ya más en un ambiente ya más real para que lo chequen y pues espero que les guste y amigos recuerden si quieren ir a tirar un rato si quieren estar ahí conviviendo pasando un buen rato con sus amigos acompáñennos en comando de oriente que es nuestro campo de juego muy cerca de metro pantitlán ahí estamos todos los sábados y domingos es cuestión nada más de que me mandes un mensajito para ponernos de acuerdo o si lo tuyo no es esto pero por accidente caíste o tienes un amigo que le interese también es un lugar perfecto para volar drones ya que no tenemos tantos árboles y tenemos un lugar perfecto para que despeguen para que aprenda sobre todo si no eres como que muy experto y quieres aprender puedes asistir ahí y ahí tenemos el espacio perfecto amigo no entonces pues creo que sería todo por el día de hoy y se despide su amigo el maestro del hidrogel siéndoles muchas gracias y hasta la próxima